Ah, pero hace que huele. Bienvenidos a tus amigos y bueno, estamos chiquiendo un nuevo video para el canal. Y bueno, esta vez estamos aquí con el compañerito Kamin. Manas. Y bueno, va a ser el... Eh, 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 dame mi espada. Vamos a hacer el PvP de la semana con él. Y bueno, vamos a ver qué tal sale. Al... Al Aran le pude ganar tres veces aquí, eh. Nada más que no lo he grabado. No, sí, de hecho. Ah, ok. Nada más que él, este... Bueno, todavía no subo el video, pero... A él le pude ganar tres veces aquí. Nos quedamos... Esa es que grabé, nos quedamos tres a tres. Me ganó tres, le ganó tres. Pero él me ganó una en... En combo flea. La otra... No me acuerdo cómo se llama, pero es este... Pura spots de privación. Ah, uff. Y... También me ganó en... Una aquí, una sí me la ganó aquí. Y yo le pude ganar tres. No sé si se le bugueaba la noche o qué, pero... De que le gané, le gané. A ti, o a... Digo, ¿a mí? Sí, sí. Sí. Sí, se me está... No sé por qué se me está laggeando. Igual en el otro... Sí, me... Eh, eh, eh. En el otro se me laggeó... ¿Cuál varía? Dices, como dos, tres... No sé, no sabía si eras tú o yo, pero suerte que sí soy yo. Ay, Dios. Mmm... Ay. De cerquitas me... Tienes más time que yo. Digo, más, este... ¿Ya? Reach. Ajá. Eh, lo... Las... Las... Yeni con las macros, ¿eh? Vale. Vamos. Bueno, bueno, bueno. Lo que me falta mejor aún chingles es el... El line. Siempre doy a los piz. Eh, eso es cuestión de práctica. Nada más. Sí, pero... Bueno, de hecho casi no... Casi nunca práctico. Pero nada más cuando grabo es cuando... Practico un poquito. Y tenés ajustada bien tu sensibilidad. La... Porque... A veces eso influye mucho. En el 3D. Se supone que sí la tengo, según yo. La tengo bien, pero... Pero quién sabe. Porque... Creo que aquí en el juego la tengo a lo... A normal a 70. Pero en el mouse... Pero en el mouse no... No sé a cuánto... Cuánto tengo el... El DP. Sí, que luego... Luego se me mueve por error. Le doy aquí el botón de la sensibilidad del mouse. Sí. El DP. Sí, sí. Yo también tengo ese botón. A veces se me molesta porque... Está que mierda y sin quererle a hacer. Sí, te digo. Yo regularmente nada más práctico. No mames. No, no come, no come, no come. Puto botón. Nada más este... Practico PvP cuando vaya hacia... La guerra o... Me voy a un ratapod. O cuando grabo. Casi no. No sé mucho de andar... Fluidpeando. Se te laga. A ver si. Es raro porque solamente se te laga el micrón. No se te laga el Skype. No se te laga el micrón. Sí, pero este es lo que... Sí, en teoría debería de ir bien, pero se me laga el... Nada más el cubo micro, la llamada se va a fluir. Creo que voy a tener que sacar mi otro... Este... Otro macro. Sí, mi otro mod con macros porque este como que ya se está dañando un poquito y ya no funciona. Me va a romper todo el set. Bueno, mínimo te rompí el casco y las botas, ¿no? Este y otro más, primero como no hablabas, vamos a desecharlo. Y aparte se vio muy mal que me diera el casco, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está bien que ya ni el Alan hizo eso. Una vez no me acuerdo con quién estaba peleando. Creo que fue con Key ahí cuando subí su video de CB y ese güey hasta me curó en el primer duelo. Ah, qué agente, o sea, se ve mal. O sea, está bien perder pero hasta ahora que te curen y ya te deja como que más abajo, ¿verdad? Sí, o sea, ese día es este, como que más humillación, ¿ves? Te tengo que poder ganar una. Unas ganas. Sí, sí, sí. Si no, después me pagas y te dejo ganar. Sí, y ya cortamos esta parte, la editamos y sale donde te gano, ¿no? Donde se te cae un casco por error o algo y te ganan. Ven, mames, no come. Se te lagga. Sí, con razón. Y no mames, no sé por qué se me está laggando. Y no, bueno, no creo que siga... No, es que ya se terminó de subir el video, de hecho ya está lo publicé ahí. No, no creo que sea por eso. Que a lo mejor alguien se va a quedar sin internet porque... A lo mejor ahí hay alguien viendo YouTube o películas sin internet y por eso se me está bajando el video. A ver, ven, 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 ven. No come, ay ya come. ¿Tú cuantos clics das por segundo? A ver... Entre nueve, no, entre ocho y diez. Y yo doy cinco y seis. Y esa ya cuando me esfuerzo así como que mucho, ¿qué? Ya me voto. Es el de romper el bechera y te doy un hit, y justo es el de la I.O. De FPS a cuántos te bate en normal? A ver, deja checo. Sí, entre 77 y 37. Sin grabar, cuando empiezo a grabar me grababa 60. ¿A ti si te bajas los FPS cuando grabas? Sí, montando. ¿Con qué grabaste? Con Fraps. Ah, pues esa madre es así, consumimos un chingo de FPS. ¿Tú trabajas con Action, no? No, yo con el... Ella se me la dio. Con el capturador de Windows. Ah. Está chido ese. No te consume muchos recursos y es fácil de usar. Nada más te das clic en un botón y ya empiezo a grabar solito. Ah. Ah. Y ese tampoco te consume muchos recursos. Ese... No me... No me... De hecho, no me quita ese nada de FPS. De hecho, en ese regularmente voy a 60, 70 FPS dependiendo de la superficie. No me voy a morir. Se te la guerra. Si, es que me... Pinche Internet culero. Pero lo peor es que la llamada no se la guerra, o sea... No, no. Nada más es el puro... Puro Minecraft. No, no, no. No... No, no. A lo mejor y por eso también se me mudea la manzana con la que... Sí, puede ser. A lo mejor mi mouse sí sirve y hasta lo quiero tip. Y no me costó tan barato, me costó... ¿Peso mexicano es más caro que el argentino o el argentino no es caro que el mexicano? Sí, pero creo que están igual. O sea, no hay mucha diferencia. En esta que se me costó 400 pesos. Me costó algo caro. No sé, con eso me pude haber comprado creo que una premium. Sí, creo que sí. Está... Son 25 dólares la premium. Se la dio. Sí, está 25, ¿no? La premium. No estoy seguro, es que hace un montón que han avergado la página oficial. Sí. Yo como a mí me regalaron mi cuenta, pues. De hecho, me la gané en un concurso. Aprovechalo. Sí, aprovechalo y ya. Gastaba más en mi mouse y todo eso que en comprarme una premium. No le veía así como mucho el caso. Y hasta que me la regalaron. De hecho, me la regaló uno de DLC. De... Debe, debe, a traer un chelabro, un chave. Debe, a traer un chelabro, un chave. Ah, pero hace que, que, que huele. No, no. Bien, bueno amigos. Esto ha sido todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Despídete compañero. Adiós. ¡Gracias!